A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, bendito sea el Señor cuanto creen que Dios está en este lugar, aleluya, poderoso es Dios donde hay dos otras en su nombre, a él está, bendito sea Dios, aleluya, es un privilegio para cada uno de nosotros estar aquí glorificando el nombre de Cristo, aleluya, es para mí más que un privilegio de que entre tantas personas haya puesto su mirada en nosotros, aleluya, aún siendo pecadores, aún siendo merecedores, aleluya, poderoso es el Señor, muchos hoy han partido de esta tierra, muchos hoy están en un hospital, bendito sea Dios, y sin embargo él nos tiene aquí respirando, y aún por medio de la respiración mencionamos su nombre, bendito sea Dios, aleluya, santo es el Señor, para los que no me conocen, mi nombre es Nelbel y Carolina, me congrebo, gloria a Dios, aleluya, en la iglesia de Jesucristo, Jehová y Nire, mi pastor Ezequiel Rodríguez, conocido como Echeu, mi bendito sea el Señor, comprometida con Dios y luego con este hermoso cielo que está allá atrás, poderoso es Dios, aleluya, él le plaza a serlo con sus hijos, aleluya, quien dice que Dios no es bueno, aleluya, demasiado bueno nacido con cada uno de nosotros, poderoso Dios, poderoso Dios, aleluya, vamos a estar, dirigiéndonos a las escrituras, poderoso es el Señor, aleluya, bendito es el que vive y reina, poderoso es Dios, glorifíquene, aleluya, porque él está aquí, él está aquí, vamos a unirnos, aleluya, a pelear por las almas de este lugar, porque creo que es el objetivo principal, bendito sea Dios, la iglesia me va a ayudar a interceder y aclamar, mientras el Señor le habla a esas preciosas almas que están en los alrededores, escuchando estos autoparlantes, bendito sea Dios, vamos a dirigirnos a Lucas capítulo 8, bendito sea Dios, Lucas capítulo 8, a la altura del verso 40, bendito sea Dios, luego de leer el verso 40, nos vamos a dirigir al verso 45 rapidito, bendito sea Dios, la palabra por ser de Dios serán leídas bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellas dicen así, cuando volvió Jesús, les recibió la multitud con gozo, porque todos les esperaban, bendito sea Dios, al verso 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí, bendito sea Señor, vamos a estar dando gracias a Dios en esta hora por su palabra, Espíritu Santo de Dios, en esta hora proclamamos tu nombre, en esta hora te seguimos adorando y exaltando, en esta hora te damos la gracia Rey Eterno, porque te ha placer donde estemos aquí, te seguimos dando la plenestía, tú que vives y reina, tú que estás sentando en el trono, así que te arruines y serafines te dicen santo, 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 soy de eternidad, andes reina, amado, así que los 24, unción arroja en sus coronas, andes reina, amados míos, como no me espera, que yo voy a, como no me espera, hombre, espíritu santo, ven soplando en este lugar, ven libertándolo contigo, ven rompiendo las cadenas, ven estableciendo tu orden, amados de mi alma, ven cantando, aleluya, que tu palabra sea penetrando a lo más profundo en los huesos, a lo más profundo respecto a aquel que necesitas, andes rey, amados de tu llenando, ven hablando en este lugar, andes espíritu santo, yo pondo mi boca en tu mano para que sea tu hablando, para que sea tu, aleluya, tu espíritu santo, tratando y ministrando al rey eterno, poderoso es el señor, poderoso es el espíritu santo, andes rey, amado, gracias, rey, amado, gracias, rey, amado, gracias, es que no tenemos como pagarte, aleluya, es que no tenemos como pagarte, rey eterno, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, aleluya, poderoso es el señor, puede sentarse, aleluya, y vamos a estar ministrando con el tema, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, aleluya, santo hemos escogido para que proclamemos su nombre, aleluya, para que llevemos el evangelio santo, aleluya, a cada continente, a cada lugar, a cada esquina, poderoso es el señor, dándole a entender que en su nombre hay poder, aleluya, el apóstol Pablo dice que la gloria fue depositada en vasos de barro, aleluya, para que entendamos que la gloria es de él, que nosotros somos, solo somos pasivos, bendito sea el señor, aquí en Lucas 13, aleluya, en Lucas 8, a la altura del verso 40, bendito sea el señor, habla de las escrituras, que mientras Jesús iba caminando en la ciudad, las personas se gozaban y esperaban, estoy contento de que estas personas hubieras escuchado de la grandeza de Dios, estoy contento de que estas personas habíamos escuchado de que hubiese descendido alguien en la tierra que tenía poder, pero que sobre todo vino a salvar, aleluya, a sanar lo que se había perdido, y en este tiempo la iglesia, aleluya, no quiere reconocer, en este tiempo la iglesia no quiere entender de que nosotros tenemos autoridad, y de que el señor no ha delegado a nosotros un mandato divino, aleluya, de sanar, de que por medio del nombre de Cristo, donde quiera que pisemos, aleluya, hay de liberación, hay de sanidad, hay de transformación, hay de cambios, aleluya, y yo digo, ¿por qué pasa eso? Bendito sea Dios, porque muchas veces tenemos, aleluya, la fe muy baja, muchas veces limitamos a Dios, aleluya, no podemos limitar a Dios, porque hay poder en el nombre de Cristo, aleluya, hay poder en su nombre, bendito sea Dios, el señor iba caminando por esta ciudad y dice la palabra que había una multitud muy grande, que había una multitud gozosa, aparte de que había una multitud gozosa, aleluya, los que andaban con él también estaban alrededor, dice la palabra de Dios, que los dos discípulos estaban con él en esa ciudad, y este hombre, aleluya, lo encuentran llamado Jairo, fue el encuentro de Jesús, porque tenía una necesidad, bendito sea Dios, la palabra dice que al altivo el señor lo vino de Dios, pero al mil, dice, aleluya, él lo enaltece, bendito sea Dios, aleluya, muchas veces nosotros tenemos una necesidad y no acudimos al maestro, se nos hace más fácil acudir a los hombres, se nos hace más fácil acudir al médico, se nos hace más fácil acudir a él y el curandero, se nos hace más fácil acudir al destino y Cristo esperando, aleluya, a que nos toquen y podemos tocar el boludo de su manto, bendito sea Dios, cuando este hombre nace las escrituras que fue al encuentro de Jesús, este hombre tenía una necesidad, y la necesidad era que su hija, aleluya, su única hija, bendito sea Dios, estaba muerta, bendito sea el señor, y dice la palabra de Dios, a la que este hombre nace las escrituras estaba muerta, al encuentro de Jesús, pero lo que me importa es que cuando Jesús iba mergiéndose a aquel lugar, le salió al encuentro también una mujer que tenía, hasta no ser un flujo de sangre, pero bendito sea el señor, conforme a la cultura de Israel, una mujer que tenía flujo de sangre, o una mujer que tenía su costumbre, no era lícito salir, aleluya, no era lícito, aleluya, que ella penetrara a la ciudad, aleluya, no era lícito como esta mujer, aleluya, está en medio de la gente, esta mujer era estudiada, así como hacía en la antigüedad con lo que tenía letra, esta mujer era inmunda, esta mujer se lo llegaba a hacer ciertas cosas, aleluya, por cuanto su cuerpo, aleluya, estaba menstruando, bendito sea Dios, pero lo normal no se espera que esta mujer, aleluya, al parecer tenía una enfermedad, al parecer esta mujer estaba padeciendo de algo que no era normal a su cuerpo, porque tenía 12 años, aleluya, con este frijo de sangre, esta mujer se ha gastado todo cuando tenía, me imagino que esta mujer se ha ido a rumbo, me imagino que esta mujer se ha ido a médicos, me imagino que esta mujer se ha ido a todo Jerusalén, y no encontró la solución a su problema, aleluya, muchas veces que el mundo no encuentra la solución a su problema, y acude cometer ciertos errores, aleluya, porque no quiso encontrarse con el Señor, con el Rey de Reyes, aleluya, con el que liberta, con el que restaura, bendito sea el Dios del cielo, y se ahogan, aleluya, tal mundo que cometen errores, y yo le puedo decir en esta tarde, bendito sea Dios, a cada amigo y a cada persona que me escucha, que hay un Dios que tiene una solución a todos los problemas, que hay un Dios que solo está esperando que tú te humilles y te apartes, que hay un Dios que está esperando que tú te quieras de valentía, y decidas tocar el volto de su manto, bendito Dios, hay poder en el nombre de Jesús, cuando esta mujer dice la Escritura que sé, a correr, aleluya, a violentar los parámetros que habían puesto en Israel conforme a la ley, dice la palabra de Dios que el Maestro iba caminando, y cuando el Maestro va caminando, aleluya, es siempre que alguien le ha tocado, pero lo que me importa es, aleluya, que no simplemente habla porque sintió que le habían tocado, sino porque de él salió virtud, sino porque entendió que de él salió poder, sino que sintió que me engolce, que me haces sano, sino que sintió que me engolce, que me haces y baja, aleluya. La palabra dice que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedir es mal. ¿Cómo pedimos mal? Pedimos sin ser, bendito sea Dios. Pedimos no creyendo, aleluya. Hacemos buenas repeticiones, aleluya. Y el Señor solamente mete un corazón con Cristo y humillado, un corazón desperto a creer en el Dios de Reyes, al Señor de señores, bendito sea Dios. Y cuando el maestro va caminando, aleluya, la palabra nace que está enojando todo el borde de su manto. Cuando nos vamos a la antigüedad, podemos perder la descripción de esa escritura. Aleluya, en un avestimiento, bendito sea Dios. Y esta dice que aquellas personas que estudiaban la ley y que sabían de la ley, que eran incluidos en la Torah, usaban un tipo de avestimiento diferente a las personas comunes, bendito sea Dios. A las personas, aleluya, que estaban diferentes a las personas que estaban bajo el imperio romano y a aquellos romanos que gobernaban en Jerusalén en aquel tiempo. La palabra nace que Jesús tenía un manto, pero bajo ese manto, Él tenía otra vestimenta. Y ese manto lo utilizaron arriba de esa macora, aleluya, que ellos, aleluya, se ponían. Y esta decía Dios, aleluya, dice la palabra, que tenía unos flecos que le colgaban. Y esos flecos que le colgaban estaban entretejidos. Y en cada espacio de esos flecos, alguien estaba en el Espíodo del nombre de Yahweh, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y dice, desde que está en el Espíodo del Dios, no hay coincidencia, bendito sea Cristo. Y dice la palabra de Dios que esta mujer toque el golpe de su manto. Dice la palabra de Dios que esta mujer toque uno de esos flecos, aleluya. Y cuando yo me entro en esa escritura, aleluya, me da a entender que de donde salió el poder, al de los hermanos simplemente, sino del que iba caminando, que era Dios, aleluya, encarnado en la tierra. Sino que era de las quejas, al de los hermanos que vino a morir en la cuna, salvando por cada uno de nosotros, bendito sea Dios. Algo importante, al de los hermanos que contó esta mujer, porque el manto, aleluya, ella está nada, pero al de los hermanos que viene a mí, no se quiere ir. Y el Señor pregunta, ¿Quién me ha tocado? Aleluya. Y el Señor me ha tocado con el hermano, pero dice, Señor, por la multitud te aprieta, aleluya. ¿Cómo es que dice que alguien te ha tocado? Aleluya. Y me imagino yo a Pedro, aleluya, con sus razones. Me imagino cuántas personas empujaron en ese momento, o tocaron a Jesús. Cuántas personas lo toparon, aleluya, pero toparon sin fe, aleluya. Tocaron el puerto del manto, pero no son las credibilidades que iban a ser cambiados, aleluya. Porque habían muchos que estaban ahí, aleluya, porque hubiesen escuchado, porque querían vestir no el maestro simplemente. Otros estaban ahí porque querían ser sanados. Otros estaban ahí porque querían ser libertados. Otros estaban ahí por los panes y los peces, me imagino yo. Pero no todos estaban ahí por ser sanos, aleluya. Y algo que me llama también a la atención es que Jesús instantáneamente hace el milagro. Aleluya dice que tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Y por lo que esta palabra común, aleluya, nos miraba que hacía Jesús. Porque a Jesús le interesaba salvar el alma, aleluya. Al Señor le interesaba salvarlo de adentro, aleluya. De que esa persona que en tu vida tenga la tierra testificada, de que hubo uno que le salvó, de que hubo uno que le salvó, de que hubo uno que le encontró, aleluya, cuando estaba perdido, bendito sea Dios. Y el Señor va aquí rumbo a donde esa niña que estaba muerta, aleluya, y se va glorificando el camino completo. Se va glorificando mediante el trayecto, aleluya, a diez personas, gloria a Dios. Y esta mujer, jala, agarra, arrebata su milagro, por el otro estilo, y es sanado instantáneamente. Gloria al Señor. Yo no sé cuánto están aquí, aleluya, yo no sé cuánto de los que están aquí, en un momento específico, a veces decidieron tocar el nombre del Maestro, y por esa razón, hoy podemos testificar y glorificar el nombre de Cristo, aleluya. En un momento específico, al nivel de año, yo decidí tocar el nombre del manto, aleluya. Yo tenía esa necesidad de saber quién era Jesús, porque aparentemente, aleluya, yo lo tenía todo, a mí no me faltaba el amor de mis padres, a mí no me faltaba el sustento, a mí no me faltaba, aleluya, nada, pero en mi interior había un vacío, esa locura, noche tras noche, susurramos, aleluya, me sentía sola, me sentí insuficiente, me sentí capaz, hasta que un día llegó Cristo, y yo decidí tocar el nombre de su manto, no simplemente por lo que Él me podía dar, sino, aleluya, porque simplemente Él es el amor, aleluya, pero es el Dios, aleluya, porque muchas veces estamos amando donde no lo hay, aleluya, muchas veces queremos hacer ese vacío con cualquier delenco del mundo, muchas veces queremos hacer ese vacío, aleluya, con las sombras de la carne, y el Señor ahí en la puerta esperando, el Señor ahí en la puerta tocando, el Señor ahí en la puerta llamando, aleluya, y le damos la espalda, bendito sea Dios, cuán mal agradecida es la humanidad, cuán mal agradecida es la humanidad, bendito sea Dios, cuán mal agradecida, aleluya, es la humanidad, poderoso es Dios, y las escrituras, aleluya, que mientras Jesús iba caminando, aleluya, poderoso es el Señor, esta mujer dudó, esta mujer tuvo miedo, esta mujer dijo, aleluya, quizá la multitud me va a matar, quizá la multitud se entera, aleluya, me va a atrever, al poderoso es el Señor, pero hubo más allá, aleluya, la intención del corazón de ella, aleluya, que hizo la obra, y me imagino, esta mujer se comportó, para la multitud sana, y ahí no iba a haber, aleluya, aquí en la buscada, ahí no iba a haber, quien le llamara en monta, porque me hizo la palabra, pero yo que cuando ella está, fue el ruido del mando, y que eternamente, aleluya, ella fue salvada, de no mantener esa escritura, aleluya, que lo que Dios hace, lo hace completo, de que no debemos temer, aleluya, de que no debemos limitarnos, 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 de que no debemos, de que no debemos limitarnos, 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 aleluya, que el mundo tiene la bendición, del calvario, aleluya, y fue glorificado, y fue algo por la iglesia, bendito Dios, muchos tienen la avenida de Cristo, por caldanza, el mundo tiene la avenida de Cristo, por caldanza, hay muchos que están afanados, aleluya, por que haces de esta tierra, hay muchos que están arropados, en los afanes, aleluya, y van a partir, lamentablemente, sin saber, por qué propósito han venido, van a partir, sin saber, aleluya, para qué han sido formados, aleluya, y quiero decir en esta tarde, bendito sea Dios, que aquel día, aleluya, se pasará lista, bendito sea el Padre, de que la iglesia está predicada, aleluya, de que todos los que estamos aquí, aleluya, sabemos lo que vamos a hacer, sabemos, y tenemos en cuenta, aleluya, lo que nos corresponde, pero el mundo está, dando la espalda, a Cristo, Cristo pasando por la ciudad, Cristo, aleluya, predicando un megáforo, Cristo, aleluya, en la cara de un niño, con hambre, Cristo en el hospital, y el mundo, ignorándolo, bendito sea Dios, hasta cuándo, aleluya, humanidad, increíble, hasta cuándo, bendito sea Dios, hay señales, aleluya, que se están cumpliendo, hay, aleluya, profecía, que ya se están viendo, falta poco, aleluya, conforme a lo que se está viviendo, aleluya, y conforme a los exégetas, ya vamos por el puerto serio, en la apocalipsis, ya vamos a entender, que los días, a lo que se van a presurar, con tal de salvar a su escogido, y la humanidad, no quiere entender, bendito sea Dios, aún vamos a los milagros, aún vamos a que Dios cambia, aún vamos a que Dios, es algo más fuerte, no más rápido, y la humanidad sigue, increíble, bendito sea Dios, salen doce, acerca de las seis de gobierno, y se mata uno, y uno piensa, que ellos se van a defender, que ellos van a hacer, hace media, aún así, con más, aún se lo siguen haciendo, bendito sea Dios, pero en aquel día, va a haber una recompensa, aleluya, aquel día, el Señor va a pagar, a cada uno, según sus obras, bendito sea Dios, yo no te vengo a hablar de mí, yo no te vengo a decir, lo que yo hacía, no me interesa, aleluya, yo solo sé, que Cristo me libertó, cuando yo no era nadie, yo solo sé, que en un puerto oscuro, Él me dio mi vida, aleluya, y tú lo que iba a hacer, vas a creerle conmigo, bendito sea Dios, yo me muestro, de un Cristo vivo, de un Cristo de querer, de un Cristo, que ruede con la iglesia, de un Cristo, gloria a Dios, aleluya, que pronto aparecerá, y el que no esté en Cristo, del libro de la vida, será lanzado al lago de fuego, poderoso es Dios, al mundo no le gusta, al mundo le habla de esto, aleluya, pero no hay otra cosa, para que yo pueda hablarle, sabiendo que se acerque el fin, no hay otra cosa, que yo pueda hablarle, sabiendo, a la vez que no somos eternos, en la tierra, de que puede ser la vida, de que puede ser la hora, de que puede ser la mañana, que en tu puerta, bendito sea Dios, a la mañana, solo le interesa, que se le hable, aleluya, de sus placeres, de que vengas el próspero, en la tierra, y de que te vengas el próspero, aleluya, si mañana tus ojos, se cerrarán, y no podrás cantarte nada, de lo que hay en este lindo, aleluya, de que no vaya a mí, decirte, aleluya, que yo sé por otras cosas, si yo sé que mañana, yo voy a cerrar mis ojos, aleluya, y no voy a ver el juicio, aleluya, poderoso es Dios, aleluya, de que me voy a mí, a la muerte de las cosas, a las naturales, si yo sé que se te va a saber, que se ha ido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, bendito Dios, de que el tiempo se acuerda, aleluya, de que la iglesia, aleluya, debe mantenerse en el fuego ardiente, de que la iglesia no vale perseverar, de que la iglesia no vale resustible, ¿cómo le vale? decir, aleluya, cuántas cosas hay, cuántas cosas vienen, sabiendo yo, lo que va a acontecer, bendito sea Cristo, pero no va a lástima, que la humanidad se le habla, de todas maneras, así no se arrepienten, pero yo entiendo, que el Espíritu Santo, es el que nos vence, aleluya, Dios profe, yo entiendo, que el Espíritu Santo, es el que da vida, aleluya, y le sale en cuanto, a aquel que está perdido, por estar nosotros, sembran la palabra, una palabra que beneficie, una palabra que recuerde, aleluya, al lado de que Cristo, vuelve por la iglesia, de que no es un cuento de hadas, de que vamos a hacer cuenta, a Dios en aquel día, aleluya, Jesús, el que nos dio a la tierra, y se glorificó, y dice la palabra de Dios, aleluya, en el Nuevo Testamento, que si se pudiera, aleluya, y describir todas las cosas, no hubiera libro, no hubiera cinta, que describiera todo lo que él hizo, en esos tres años, bendito sea Dios, él, entendió que vino con un propósito, de salvar la humanidad, él nunca se detuvo, aleluya, y por eso, hoy nosotros estamos aquí, dice la palabra de Dios, aleluya, que con luz y dificultad, se salve el justin, cuanto más el envío, aleluya, cuanto más el envío, bendito sea el Señor, cuanto más aquel que no quiere conocer a Dios, cuanto más aquel que se ha revelado, y en la espalda, al Cristo de la gloria, bendito sea Dios, hay que tener en cuenta siempre, con cada paso que uno da, que en cualquier momento, nos vamos de esta piedra, aleluya, de que no somos de aquí, aleluya, de que somos peregrinos, aleluya, ese es el mensaje que hay que llevar, aleluya, el de Jesús, aleluya, el que se glorificó, aleluya, el que subió y vuelve, bendito sea Dios, aleluya, porque muchas veces no dormimos, muchas veces hablo con las cinco vírgenes, insensatas, aleluya, estamos sin aceite, bendito sea el Señor, y somos la lámpara, la sal de la tierra, aleluya, dice la palabra de Dios, que es importante, aleluya, yo vengo a hablarle a la iglesia, a hablarle a las almas, aleluya, porque el propósito de Dios, es que nos salvemos, el propósito de Dios, es que a través de nosotros las almas, también tenga el arrepentimiento, de que a través de nosotros, aleluya, ese mensaje, sea llegado, a aquellos, aleluya, que tienen necesidad, así como esta mujer, saludo, el cuerpo del manto, así saqueo, gloria, Dios dejó posada al rey en su casa, así también el Señor, quiere entrar a tu corazón, así el Señor, quiere que estuve estiéndote del pecado, así el Señor, quiere que estuve estiéndote de hechicería, así el Señor, quiere que estuve estiéndote de hechicería, aleluya, para esposar en tu vida, bendito sea Dios, aleluya, demasiado bueno es Dios, aleluya, porque con el simple hecho de nosotros respirar, y Él lo está dando todo, aleluya, por nosotros, porque no somos dignos, aleluya, estamos libertados, bajo el pecado, bajo la transversión, aleluya, y Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros, de qué más puedo yo hablarles, aleluya, ¿cómo puedo yo, alguien de que los santos conocimientos sienten, cuando yo veo que el mundo, aleluya, está apareciendo, cuando yo veo que los días se están retortando, cuando yo veo guerra, hambre, maldad, aleluya, ¿cómo puedo yo, abrir la Biblia y comenzar, a decir y a demostrar, alguien que tengo conocimiento, que tengo poder, y mientras una iglesia, aleluya, dormida, y durmiendo haciendo tanta cosa, le parecen, bendito sea Dios, ¿a quién les rendiré cuenta yo aquel día? ¿qué le dirá el Señor yo aquel día? ¿acaso le puedo yo decir, yo sé tanta cosa, porque Él me conoce, el fue que me formó, cada uno de nosotros estamos aquí, para regoñar el Santo Evangelio de Cristo, y decirle a la humanidad, de que Él viene, de que el mundo, aleluya, y sus placeres pasarán, pero que hay un cielo nuevo, y una tierra nueva, y no se los van para allá, bendito sea Dios, así que Dios le bendiga, aleluya, Dios le guarde, Dios contigo, dándonos la fuerza, cada uno de nosotros, Dios contigo, fortaleciéndonos las rodillas, para seguir echando este pleno, aleluya, que corrió esta carrera, aleluya, alcanzar la salvación, a los amigos que me escuchan, aleluya, estos cultos que se dan aquí, con el propósito, de que ustedes, entiendan, a los que tienen un arte hermoso, que es salvar, bendito sea Dios, y que mientras quede vida, haya esperanza para ustedes, bendito sea Cristo, y a su nombre, gloria, al nombre de Cristo, bendito sea Dios, hasta aquí me ha ayudado el Señor, poderoso es Dios, le prometo, helpos,